Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la plantación Guanare y vamos a dar una práctica acerca de las medidas vegetativas y el muestreo foliar. ¿En qué consiste? Simplemente vamos a tomar unas variables cuantitativas en cuanto al crecimiento de la palma. Para esto vamos a ubicarnos dentro de nuestro lote a verificar, a muestrear y tenemos unos datos específicos, los cuales van a ser lote, línea, palma, filotaxia. Y en filotaxia vamos a ubicar si es izquierda o derecha. En este caso, como podemos observar, su espiral sube hacia la derecha, por tanto es una palma con filotaxia derecha. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestra hoja 1, por lo tal, esa hoja 1 pertenece al espiral 1. Identificado eso, tomaremos nuestra hoja 17, la bajamos y de ella tomamos los siguientes datos. Sección transversal del pesiolo, tanto ancho como alto, el largol del raquis, número de foliolos, ancho del foliolo, largo del foliolo, número de hojas, diámetro y altura. Este diámetro y altura ya nos habla del estípite. Entonces, ya, empecemos a llenar nuestros datos y tenemos nuestra filotaxia derecha. Luego procedemos a identificar nuestra hoja 1. La hoja 1 es aquella que se encuentra más cerca al fogoyo y tiene más del 60% de apertura de sus foliolos. Entonces, lo que hago es identificar la hoja 1, me paro detrás de ella, aquí en todo el frente, y posterior a ella, el enteado estará mi hoja 9, y siguiente estará mi hoja 17. Como lo vemos, ahí ya la que tiene el ganso es mi hoja 17. Y luego identificamos el espiral 1, nos venimos, como llamamoslo así, por nuestra hilera, nuestro caminito. Entonces, estaría la 17, la 25, seguimos porque ella tiene que ir en esta misma dirección. Entonces, no puede irse de frente como tal, sino irse buscando su espiral. Entonces, está la 17, sigue la 25, la 33, la 41, la 49, y aquí estaría mi espiral 1. O dejo marcado, dejo marcado mi espiral, y ya sé que ese va a ser mi espiral 1. Bueno, voy a proceder entonces a derribar la hoja. El primer dato que me está pidiendo es la sección transversal de Pesciolo, y es su ancho y su alto. Resulta que yo debo, no lo vamos a tomar de acá, sino de acá, donde inician mis foliolos rudimentarios. Ok, entonces vamos a proceder a cortar esta parte de ahí. Luego de cortado aquí a borde de inicio de foliolos rudimentarios, debo, mediante esta herramienta, un calibrador, voy a tomar tanto su ancho, que viene siendo 6.6, como su alto, que viene siendo 4 centímetros, posterior a esto, voy a medir el largor del raquiz, 5.60. Me da como resultado 5 metros con 60 centímetros, este es el largor del raquiz, debo tomar desde el inicio de los foliolos rudimentarios, hasta donde está el lápiz de la hoja. Luego, mientras mi compañero cuenta los foliolos, el número de foliolos, solamente se va a hacer por un solo lado de la hoja, pasamos a recopilar la información del diámetro y la cantidad de números de hojas verdes. Ok, entonces, para calcular el diámetro, pueden haber varias maneras, una de esas, es que si yo tomo, todo el, 2.64, si yo llego, y tomo todo ese fuste, de ese diámetro a la altura del pecho, así, y, luego lo divido en pi, en 3.14, 2.65, divido en 3.14, me va a dar 84, eso quiere decir, que su diámetro es 84, que viene siendo alrededor, de esta medida, y vemos, que me está tomando la circunferencia, incluyendo las bases peciolares, cuando, ¿qué problema miro? miro, miro que esto, no es estípite, entonces, ¿qué he hecho? he cortado, unas, las bases peciolares, le he reducido, para mirar hasta donde va, verdaderamente, el estípite, y, tomando esa medida, me doy cuenta, que tiene, solamente 60 centímetros, y no 84, me estaría dando, un error de 24 centímetros, entonces, llenamos, en, diámetro 60, y ahora necesito calcular, la altura, la altura, de donde la debo tomar, la voy a tomar, de la hoja 33, ¿sí? entonces, tengo, la 17, la que corté, la 25, y la 33, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? con el mismo metro, voy a ubicarme, al frente, de la base peciolar, ¿sí? entonces, debo ubicarme, al frente, de mi base peciolar, de la hoja 33, de la hoja 33, de la hoja 33, o cargar una, una varita, o algo, con una medida, aproximadamente, de 3 metros, como este va a ser, el promedio, de general de este lote, y así, puedo medir más rápido, ahora, bueno, tenemos nuestros, ahora bien, ya tenemos, nuestra sección transversal, del peciolo, tenemos nuestro, largos del raquiz, número de foliolo, 139, y, tenemos nuestro, diámetro del estípite, y la altura del estípite, ¿qué nos hace falta? el número de hojas, ¿sí? y nos hace falta, el ancho del foliolo, y el largo del foliolo, ¿cómo vamos a tomar este dato? nos midió, la largos del, 560, nos midió, el largos del, del, del raquiz, entonces, ¿voy a tomarlo a la mitad? no, si yo tomara la mitad, 560 dividido en 2, me daría 280, esa sería la mitad de mi hoja, pero, los foliolos más largos, los encontramos, un poquito más allá de la mitad, en la tercera parte de su hoja, entonces, ¿qué voy a hacer? los 560, lo que vamos a hacer es, multiplicarlos, por 0.6, ¿sí? entonces, 5.60, por 0.6, me da 3.36, entonces, eso es 3.36, lo mismo, donde comienzan los foliolos rudiment, los foliolos rudimentarios, ahí, mi compañero, va a escoger, 3 foliolos, de la parte izquierda, y 3 foliolos, de la parte derecha, mientras eso, nosotros, vamos a contar, el número de hojas verdes, ¿de dónde lo vamos a tomar? vamos a tomar como referencia, a nuestro espiral 4, entonces, ¿qué es lo que identifica? que si la caída, va hacia la izquierda, hacia allá, yo debo contar, mis espirales, si este fuese, porque realmente, tengo mi espiral 1, es aquí, ¿sí? pues vamos a mostrarlo, entonces, este es mi espiral 1, vemos que allá, tiene su espiral así, viene por acá, por acá, por acá, por acá, este sigue siendo mi espiral 1, yo debo contar hacia allá, la caída, ¿sí? entonces, hacia la caída, debo contar el espiral, entonces, tengo el espiral 1, ¿sí? tendría entonces, mi espiral 2, ¿sí? tendría entonces, mi espiral 3, ¿sí? tendría entonces, mi espiral 4, teniendo aquí, mi espiral 4, me voy, subo por ahora, por ese espiral, porque voy hacia, las hojas de él, entonces, con esta chuela, con esta chuela, voy a ir, por toda la espiral 4, a ver a dónde inicia, y aquí, 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 y vemos acá, ¿sí? y, voy a seguir, por el espiral, cuántas hojas tiene, entonces, veo que tiene una, tiene dos, la que sigue 3, la que sigue 4, la que sigue 5, y arriba, van a ver usted, una hoja, que es, bastante joven, pues si lo es, porque nuestro espiral 4, comienza arriba, con la hoja 2, ¿sí? entonces, al comenzar con la hoja 2, lo que va a hacer, es que va a ser, ni si está mi hoja 1, como hoja, más joven, la siguiente va a ser mi hoja 2, entonces, voy a contar esas hojas, y lo que va a hacer, es que, eh, el número de hojas verdes, me va a llegar a una hoja, muy cerca al cogollo, si tú coges, por ejemplo, el espiral 8, que comenzaría con la hoja 6, pues no, ¿por qué? porque te cogería, casi una corona, más abajo, ¿sí? entonces la idea es que llegues, hasta donde vas a, hasta la, hasta el cogollo, entonces, por eso se coge el espiral 4, que comienza arriba, con mi hoja 2, ahora vamos, a darnos cuenta, entonces, tenemos 7 hojas, 6, perdón, teníamos 6 hojas verdes, por, en, en esta palma, el siguiente dato que me pide, el ancho de los foliolos, es el ancho de los foliolos, entonces, voy a empezar a mirar, cuánto tiene cada foliolo, este me dice, que tiene 4.9, 4.9, este tiene 4.4, este tiene 4.4, este tiene 4.6, este tiene 4.8, y este tiene 4.8, 27.9, lo vamos a dividir en 6, 4.6, entonces, nos daría 4.65 centímetros, en promedio, ahora vamos a medir, el largor, si, estos foliolos, se deben tomar 3 y 3 de cada lado, y, doblados a la mitad, ahora, voy a tomar el largor, del foliolo, y de una vez, lo voy a dar en, en su totalidad, si, entonces, nos está diciendo, que tiene 46, pero como está doblado, entonces, serían 92, luego, este me está diciendo, que tiene 45, serían 90, otro 90, 92, 92, 96, 94, ese resultado lo dividimos en 6 y para un 92.3 de largo del foliolo como pueden ver acabamos de llenar todos nuestros datos que nos pedía la tablita ahora que podemos hacer como estamos haciendo ya las medidas vegetativas podemos aprovechar para de una vez tomar nuestras muestras foliares la idea es que alrededor por cada 5 hectáreas tomes una medida vegetativa el muestreo foliar en este caso por cada 30 hectáreas como es este lote estamos tomando alrededor de 30 palmas una palma por hectárea en muestreo foliar lo que hacemos es tomar nuestros foliolos puedes tomar siempre una cantidad considerable para que para que tengas una buena muestra representativa una de las recomendaciones es que siempre trate de escoger también en el centro de la hoja tome los foliolos más bonitos que la palma no tenga una enfermedad como puede ser ejemplo que haya tenido PC o que tenga otro tipo de enfermedad la idea es que sea una palma muy sana entonces lo que vamos a hacer es doblar nuestros foliolos ¿por qué? porque yo quiero llevar de una vez nuestra muestra a casa ya corta cortada no llevar todo ese mundo de de tejido sino únicamente llevar ya las que son entonces como vemos nos quedan nuestras cuadradas bonitas y que alrededor miden unos 20 centímetros al final la idea es que mandes al laboratorio alrededor de 200 gramos en seco la depositamos y queda lista para continuar recogiendo muestras y posteriormente ser llevada a campo no sé si tienen alguna duda alguna quieran de pronto saber más acerca de la filotaxia como como cogí para saber cuál es espiral 4 el tema es algo muy sencillo cada 135 grados nace una nueva hoja y debo tener siempre presente escoger mi hoja 1 que es la hoja principal entonces tengo mi hoja 1 pertenece al espiral 1 y así sucesivamente voy corriendo mis espirales el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 darle la vuelta completa a la palma y cada espiral arriba comienza con una hojita es muy sencillo simplemente lo que hago es invertir los espirales y su hoja por ejemplo el 1 y el 1 y el 5 y el 5 comienzan cada uno espiral y hoja igual 1 con 1 y 5 con 5 luego se invierten el espiral 2 arriba comienza con la hoja 4 el espiral 3 comienza con la hoja 7 luego entonces necesito saber el espiral 4 comienza con la hoja 2 ya sabemos que 5 con 5 el 6 comienza con la hoja 8 el 7 pues con la hoja 3 porque 3 comenzó con 7 y 8 comenzó con 6 así es que lo logro identificar pronto más adelante voy a hacer una explicación más más detallada con gráficas y todo eso para que usted lo logre entender como esta palma voy a quererla mostrear más adelante en el siguiente 6 meses procedo a hacerle una marca una raspadura y y voy a voy a que voy a marcarla bueno me pueden ayudar con sus comentarios y espero que les guste y espero haber podido despejar algunas dudas gracias muchas gracias